Grupo Cero Televisión Bienvenidas y bienvenidos aquí en el Teatrío Grupo Cero un sábado más en un concierto para escuchar los maravillosos poemas de Miguel Oscar Menaza que cantando, cantando, nos va curando así que, abierto para todos, aprendamos a cantar esas maravillosas canciones que nos hará bien para todo, para el amor y la salud o será casi lo mismo Después de cumplir setenta la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor me daban de comer verdura fresca la carne estaba prohibida como en la religión ahora mirarás los postres dijo el calliolo y yo casi llorando le dije adiós camino de mi casa tuve miedo de mi amor solo sentía donde había comida amor solo sentía donde había comida de mi sexo nadie habló ni el médico ni mi familia porque los pobres creían que a mi era de sexo no había que a mi era de sexo no había y para liberarme de tanta crueldad comencé por comer dulce de leche y así pude llegar a los setenta y cinco tomo vino, fumo hierba y a duermores y me dejan tomo vino, fumo hierba y a duermores y me dejan tomo vino, fumo hierba y a duermores y me dejan tomo vino, fumo hierba y a duermores y me dejan tomo vino, fumo hierba ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Cumplir setenta y cinco años! Tomo vino, fumo hierba Cuando digo la verdad no tengo tanto éxito Pero triunfaré, triunfo siempre Pero mucho más y viento Pero triunfaré, triunfo siempre Pero mucho más y viento Y así mentira, mentira Voy viviendo mi presente Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo cuando sigo una mentira Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos Y si hablo del dinero que me pagan Lo consigo La verdad siempre me quitan La mentira me da siempre La verdad siempre me quitan La mentira me da siempre Se dice que los niños si mienten por vez primera Han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico Han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Cuando diga la verdad ¡Muchas gracias! Tengo destino dulce, tengo soledad El tiempo, las caricias de la noche El habla, la sonrisa de los tiempos El silencio de la noche, los sueños Melancólico se relatan a los muertos A mi padre enoquecido el amor solitario Sin nada grande que repara a nadie grande Porque todo lo grande estaba en su niñez A las orquestas cederás de la tarde Ese bandoneo tocado solo por mí Al medio río bajo el sol a la de Pompeya Para valerlo con pan Pango inolvidable Por eso siempre pienso en volver La lejanía cada vez más lejanía Nadie vuelve de su propia vuelta Nadie retorna de su propio retorno Nadie muere exactamente en el vano Mañana volveré Y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar Y eso fue para siempre Mañana volveré Y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar Y eso fue para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Y bueno también eso para la salud Todas esas cosas son buenas Para la salud Muy bien Muchas gracias Por los que ya han compartido Y ahora vamos a cantar El cuarto de las golosinas ¿Qué mujer cruzaría sus piernas frente a mí Para mirarme, sentirse mía, cansarse en mi cansanción? ¿Quién concluiría su gesto ¿Quién concluiría su gesto Para amarme en ese pedacito Que soy? Que es hoy De ser y de nostalgia Porque todos nos encontramos algún día Y nos miramos en la muchacha quieta En los caminos cortos Pero luego es tan difícil dormirse Sin el humo del cigarrillo, amigo, ardiéndonos los ojos ¿Quién podría amarme en ese pedacito que soy? Que yo sea arido todo y la apretada en mi alma Cada vez más pequeña, cada vez más cerrada ¿Quién podría amarme en ese pedacito que soy? Que yo sea arido todo y la apretada en mi alma Cada vez más pequeña, cada vez más cerrada ¿Quién podría amarme en ese pedacito que soy? 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 Atleta de mí mismo corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza y te salve Comienzo por producir mis deseos Amplias lunas mojadas por las herteras lluvias del verano Veneno aquel No me sangrante das ni turno No besé tu nombre oculto entre las piedras Zafiros, esmeralda, se enronquecirán Por la falta de amor rodeaban tu cuerpo Era hermoso ver como moría Entre la blanca espuma de tu rabia Atleta de mí mismo corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza y te salve Atleta de mí mismo corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza y te salve Te salve Atleta de mí mismo Atleta de mí mismo Muchas gracias Qué linda canción, ¿eh? Somos el fruto maduro de una estación lejana En plena noche Ella sigue siendo mi luz Si descansar me parece absurdo en su presencia Ella produce luz cuando vibra su cuerpo Cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos De volcanes abiertos cual vestida enterida Escupiendo y llorando calientes campestades de silencio Abro los ojos para verla temblar Y ella se enseguise con mi luz Cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche Cuando su cuerpo se retiene violín interminable En infinitas notas imposibles como una música No cae silencio la luz, infinita luz Se enseguise a sí misma Al compás de los últimos movimientos de su cuerpo Todo es gris Como cuando la lluvia te parte el corazón Como cuando el invierno nace las razones del odio en tu cuerpo Hacen fracasar todo temblor, todo sueño Y el gris es más que la soledad Más que el silencio Como cuando las piedras se defienden de las piedras Como cuando la noche estalla de oscuridad y sombra Reina la noche y ella todavía es poesía Animal de luz, animal de luz Bestial el tiempo baila para mi última danza Se contornea y salta entre la muerte y la locura Sin brusca edad Como danzando entre corales Como danzando entre nubes ardientes de plenitud Tu cuerpo es el amor Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte Amor no sabe nada de la vida Es una carne abierta a las palabras más pequeñas Amor no reina sobre nada Cansada sin esperar respuesta Como si la vida fuera su compad Currativa entre la espesa niebla Donde se pudre el tiempo envuelta en mis palabras Crucificala por el amor Sonríe abierta Como nube partirá por el sol Yo era el inefable hombre de las cavernas Nuitre feroz, sin patria Caía con toda mi destreza Sobre tu pequeño tiempo muerto Entre la niebla Y me lo comía Vivir 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 Que caía sobre tu tiempo muerto Y me lo comía Sobre una música de Kepa Ríos El sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora Y grita enloquecido, de ciega libertad Esa balanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Danza en ese compás Te viene, te desbarra Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada En la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón Para poderte decir Ven, hagamos el amor Aunque nada te prometo No sé darte No sé si me gustará 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 De allá De allá De la furia No comenzó A chupar Pero lejos Muy lejos De razón la genital, bella, jugaba y se divertía, el hombre gozaba mientras se moría, el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar, el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Y el corazón humano no puede con la bestia, que el hombre ha acontecido, mata su corazón, mata su corazón, mata su corazón. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar, el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Y seguimos. Esta vez soy el indio que no hará la guerra, Esta vez soy el indio que no someterá, Esta vez soy el indio que habla la palabra, Esta vez soy el indio que se libera en verso. No veis que ya no quedan puliares en mis ojos, ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte. No veis que ya no quedan puliares, No veis que Cristo ha caído de los hombres, que ya no quedan en mis ojos plegarias. Esta vez soy el indio que viene en el futuro, no tengo tesoro que guardar mi templo, Si mujeres enamorarás y si quieras perdiré. No haré la guerra, ni el amor, ni escaparé cobarde. Provengo de sumergirás, atlantirás del verbo. Soy el indio poeta, esa civilización imposible. No veis que ya no quedan puliares en mis ojos, Ni danzas a caballo corriendo hacia la muerte. No veis que Cristo ha caído de los hombres, Que ya no quedan en mis ojos plegarias. Esta vez soy el indio que viene en el futuro, No tengo tesoro que guardar mi templo, Ni mujeres enamoradas y si quieras perdiré. No haré la guerra, ni el amor, ni escaparé cobarde. Provengo de sumergirás, atlantirás del verbo. Soy el indio poeta, esa civilización imposible. Soy el indio poeta, esa civilización imposible. Soy el indio poeta, esa civilización imposible. ¡Bravo! 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 Muchas gracias. ¡Bravo! Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es Esfera del sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer estos terribles de provocación Y de perdón sin pregura Sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenterán redes de ceras salvajes Y pieles naturales Alguno de nosotros caerá irremediablemente Atacado de un golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa En el trasero Y se irán decostados Ya caerán Ya caerán El hombre humano tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas por alto parlantes Nos mostrarán por televisión Nos mostrarán por televisión en circuito cerrado Los inconvenientes de la vida al aire libre Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos Los niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán flores Nos tirarán flores Miedras Miedras Tiros 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 Al corazón A la cabeza Pero nosotros Estaremos Infinitamente Extendidos Oh Porque nuestra tarea es Espéral el sol Podemos alegremente Sobre la Tierra A hacerte estos terribles de de provocación y tendernos sin pregurar sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca. Viajar a hablar de ese voz fuerte, desde la infancia rubicunda voz. En el propio centro de las células, fiera descarrilada, definitivamente me humanizo. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Amada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Cuando desconfío, rastreo mi propio rastro. Hay un animal en mí que vuelve siempre. Una voz que de noche nunca se retiene, me lleva de la mano. Amada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada Cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Abad activa, descarrilando. ¡Bravo! ¡Gracias! Fui un hombre amante de la libertad y los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte Grito desesperado saliendo a Borgotonet llamándola por última vez Y ella al padecida ráfaga inalcanzable de cielo Orden a matar No sabemos todavía, todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto A nuestro alrededor la libertad seguía volando libremente Y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores Reinaba siempre intongible y serenal La vida de los hombres Para vivir, para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza y el alma de ilusiones Para vivir, para vivir, para vivir Para vivir, para vivir fue necesario dejar de vivir De un ser desesperado De un ser desesperado hicimos escritura Una escritura hambrienta de porvenir Libertad a los cuatro vientos Amor, loco y vivas entre las letras Una escritura desesperada, desenfrenada Buscadora de amor, de libertad, de humanidad Para vivir, para vivir, para vivir Todo lo que no existe Silencio, el aro único que pedían Gritar, fue el único deseo Gritando, almorreciendo, para no morir Recordando, olvidando todo, para no morir Levantando, agachando la cabeza Para no morir, para no morir Quise volar, quise volar como los pájaros Grunir como las bestias Quise ser ríos y me moría de hambre con los hambrientos Quise ser ríos y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo del hombre Inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte, querida muerte Querida muerte, querida muerte A tu pesar, a mi pesar La vida continúa La vida continúa La vida continúa Mejorando todo, lo que pronunció Mejor imponiendo a las lujas electrónicas Motores supersónicos A mi canto, mi canto, mi canto, y creciendo hice verso, y mis versos creciendo fueron mi vida. Y creciendo hice verso, y mis versos creciendo fueron mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. El amor existe y la libertad. Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué. Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué. Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez. Tal vez por algún pecado propio de la juventud, o alguna desobediencia del bien o tan inye. Tal vez de mi vida madurada por hacer las cosas bien, o mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Más me arrepiento de la mañana por vivir más de los cien. 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 No era navegar por navegar, mi oficio, mi oficio era atenderme entre los puertos. Rosa perdida de perfumes rotos, color de soledad, dejaba en cada puerto un infinito brote. Rosa perdida de locura, no estoy perdido de amores sino de tedio, ya nadie corre por los daños de mi mente como tú, ya nadie abre su fuente con alegría y deseo para mí. Yo ya no veo tus ojos en lo profundo de mis manos. Navegar por navegar no es mi oficio, arrancar trozos de la nada y unirlos en cucurón. Ese es mi oficio, silencioso y tenal, como de versos. Mi oficio no se puede aprender, no sabe, es ciego. Mi oficio no se puede aprender, no sabe, es ciego. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada y para no caer en medio de la calle, esta noche, esta noche, escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor. Entrecortado de silencio, busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda. Ocre piedra macizada, me grabo con insopecha la precisión, la historia de tus cuerpos. En debre mariposa, de colores quietas, sin alas, sin ambiciones de volar. Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar. En debre mariposa, inquietante, inquietante deseo, el de tu cuerpo amordazado. En debre mariposa, inquietante amor, el de tu sexo enterrado. Bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin par abierto. En grandes ocasiones, donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios. Tu cuerpo, multitudes y borrascas. Humana carne de enloquecer y de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz. Pájaro alborosado de su vuelo. Tu cuerpo, él nos abrazó. Besos de tu boca, arquitectura de magia, arrancada en silencio. En breve, finones, ahoguidos de libertad. Tu cuerpo, bestial de luz. Pájaro, tu cuerpo, él nos abrazó. Tengo una canción dedicada al maestro. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad de la roca, partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Me escribirán postales Don Juan de Escalde. Donde el progreso se come en los paisajes. Escribirán, acaso, grandes poemas. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me darán conmigo. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? Me darán un lugar anónimo entre los muertos. 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 Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid, en mis amores, en mis amores, amores. Y para todos nosotros, la Virgen me pisa los talones, pero los pies me pisa los talones, y pienso mirar para atrás, aunque me reclamen amores pasados, o muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante, la Virgen casi no existe, y las flores del silencio muestran toda su belleza. La Virgen me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás, aunque me reclamen amores pasados, o muertos queridos para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumana, pero llegar a los cien años no costará casi nada. La Virgen me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás, aunque me reclamen amores pasados, o muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante, la Virgen casi no existe, y las flores del silencio muestran toda su belleza. La Virgen casi no existe, y las flores del silencio muestran. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Los muertos no mueren, vigilan y ayudan. De H. Lorenz Música Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón, ahora, cuando ya no quedan ni siquiera aquellas ilusiones, Música Ahora, cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas, ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Música Y no sé de qué vida se trata, más la quiero ser enseñada, arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud, Música En bebida, en futuras apasionadas, ilusiones enamoradas, donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Música Déjame que pasen a mi lado, sin inmutarme, las brujas, los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego, Música Las corrompidas bestias acompañantes eternas del alma, Música Buscando con tesón, perfecta carroña de la melancolía. Música Todas mis fortificadas heridas y las eternas lágrimas, Cuando ya no me quedé para rememorar ninguna tristeza, Ningún muerto, entonces, viviré como viven las águilas. Música Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Perú Por ahora todo funciona a 19.30 en el Café Berlín, aquí en Santo Domingo, en Madrid. Hay autobuses, trenes, coches para poder llegar, aparcamientos públicos y hay de todo. Así que les esperamos mañana y de todos modos nosotros, Televisión Grupo Cero, sigue mañana a partir de las 5 que hay tiempo para bailar y cantar y después seguimos nuestras programaciones semanales como siempre. Así que un beso grande para todos, muchas gracias, muchas gracias por haber estado y nos encontramos mañana. ¡Adiós!